Otro amigos, cabeceando, un lady, ya sabemos Bueno, este está más chiquito, ah, se soltó Se soltó, estaba más chiquito pero se soltó, anda Vamos a seguir llegando Ya saben, estamos aquí usando básicamente puro jigging Jigging puro, así, de que caiga Y recobrar, darle los jalones Y jala Este, hay que tener un poco de cuidado Porque aquí abajo hay unos barcos y estructuras unidas Entonces, se nos puede atorar o encuevar Entonces, hay que tener un poco de cuidado